¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hurtado! ¡Qué buen trabajo defensivo mostrando una gran asociación! ¡A gol! ¡Eso es! Sin duda la posición del portero le facilitó para poder anotar. Ese fue su primer disparo a gol y ya anotaron. Bebé la tiene. La tiene Vicente. Ya únicamente tiene que vencer al portero. ¡Tan tremendo gol! ¡Asa! 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 ¡Encuentro es el palo! ¡Muy oportuno este gol y muy buen remate! ¡Aprendió como si no fuera a ver una segunda oportunidad! ¡Guacrochi! ¡Tilón! ¡Bien por Woson! ¡Jugó bonito defensivamente! ¡Tilón! ¡Tuya, mía! ¡Tenla! ¡Te la presto! ¡Acaríciala! Recuperada allá atrás. La tiene Buoso. Reiner. Buoso. Meten una gran pelota. Everaldo. Están empecinados en mantener el balón. Fuera de su portero. Qué bonita forma de hacer uso del pie. Bueno, esa es una falta y solo se puede culpar a sí mismo. Es una amonestación. Va a tener que cuidar sus pasos de aquí en adelante. ¿Cómo? Solo amarilla no puede ser. Bien hecho. Dejó correr muy bien la jugada. Esta defensiva no se está aplicando hasta el momento. ¡El productor! ¡El balón está dentro del arco! Pues muchas veces criticamos a los árbitros de Enrique, pero esta decisión es correcta y termina en gol. Este señor vive, come y respira gol. Zulia y Ledesma Jr. Hurtado. Luis Alberto Padilla. Sapefra. Recibe Bozzo. ¡A que entrar! Tiene que ser un teórico. El defensivo apenas regresó para la intercepción. Reine. Los primeros 45 minutos dejan el marcador 2 a 1. La primera mitad ya está en los libros de récord. Yo pienso que todos los que estamos en el estadio nos preguntamos qué sucederá en la segunda mitad. La defensa impone condición. Cuatrochi. Sapefra. Recibe Vicente. Les puede hacer daño. Lo intenta. El hecho del portero en este tiro. El tiro fue a Mocajarro. Y de alguna manera, pudo quedarse con esto. Eso parecía muy peligroso, pero el portero la retuvo muy bien, Enrique. Israel López. A que bien jugó de soporte la defensa para quedarse con ella. Ese Vicente. Estaba pidiendo que lo bloquearan, pero sin embargo, es una jugada importante. Posibilidad. Extraordinario lance del cancerbero, que tiene una reacción extraordinaria para quedarse con el balón. La defensa químicamente pula en el lance. Juega Vicente. Pelota que juega con toda tranquilidad la defensa. La tiene Bosa. Derrama su mirada por la cancha y varios receptores. ¿La logrará? Carrera de marca y se impone la defensa. López. Ese estuvo flojo. López. 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 Paloma su mirada por laifera. Reiner Intrabase de Miñones ¿Qué pasó Carnaval? Arreglaste Pero sí Un autogol puede desanimar Completamente al equipo Tan cerca al final del partido No resta mucho tiempo Para poder rectificar ese terrible error Le viene bien este movimiento al equipo Enrique Sin duda esta sustitución Le ha dado más opciones al ataque Enrique Israel López Tilon López El apartado delantero volador de nuevo Con el balón en el hueco Una marca apretadísima Vamos a ver si puede Se ven muy seguros Y se notan muy confiados El día de hoy Enrique Hurtado Israel López Se jugará un minuto de tiempo añadido El tamborilero Vicente Sánchez ¿Qué van a hacer con esto? Una diaconal Pues sin duda Pues sin duda Enrique La defensiva el día de hoy se está comportando muy bien Es impasable Es impasable Reina Buoso Recibe Vicente Ahí se va a hacer con esto Ahí se mueve un poco Este es un momento que debe de haber una tremenda A la vez que se va a hacer con el brazo Y se le pasó al goltero Un tiro bajo Engañoso Seguro Lo que se va a hacer con el palco Fue con Russell colocado, tranquilidad, simplemente no fue bueno, ese penal pasó muy por un lado Sí, quiso buscar la esquina, quedó con el portero, qué tristeza de ser para el rojero, no se pudo quedar con ella Un poco, ese es un buen penalty, simplemente hizo lo que tenía que hacer con mucho tiempo El siguiente tiro es el más importante, si la nota gana, y ahí está el arquero, en una, sí, ganó el portero sin problemas Los dos equipos siguen, eso es, ese es el entrenamiento local, durante un tubo bajo, lo cual dificultó las cosas ¡Ah, nota! Sin problemas desde ahí, los dos equipos escribiendo una batalla histórica en este 5-5 ¡Ah, qué buena discusión! Tanta tensión en el aire, de Coydazo ¡Ah, que bien lo logró! ¡Abajitito! ¡Difícil para el portero! Es muy difícil de atajar las que van abajo, lo cobró como verdadero, eso es lo que es El tiro abajo lo engañó, muy buen estante Esta va a ser una enorme conclusión del penalty Un tiro bajo, engañoso, no se le puede... ¡Ese es un buen penalty! Es difícil llegar a esa área de la red rápidamente, pregúntenle al portero Y Blanca no para el club, el arquero sería extraordinario deteniendo el penalty Me platicaron un día, que su visto favorito es el mole de olla Ya su vieja lo está cocinando Es muy agradable ganar una serie de penaltis, pero lo dejaron para muy tarde, ¿no crees? A todos los aficionados que viven la intensidad del fútbol, gracias mil por habernos acompañado Nos vemos en la próxima, Ricardo Peláez y Enrico Hervoes de la Serna les decimos Thank you very much